Así, muy rápidamente, pero que la queremos dejar remarcada, es un pequeño homenaje que queremos hacer a una mujer excepcional. A una mujer que rompió hoy día todas las barreras en este país. Hoy es muy frecuente ver mujeres en todos los sitios del Estado. Desde la primera dama de la nación, pasando por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la jefa de la Policía Nacional, numerosos jueces y magistrados, policías, etc. Pero quien rompió esas barreras, quien se lanzó a defender los derechos femeninos, fue la doctora Olga Núñez de Zaballo, fundadora del ala femenina del Partido Liberal, que fue el partido que le abrió a la mujer y que le dio a la mujer el voto en Nicaragua. Hoy estamos recordándolo a ella, ella que fue la primera abogada que tuvo el país, la primera mujer en sus 40 aniversarios que hoy se están cumpliendo. A su familia que nos escucha, a todos sus amigos y a todos sus admiradores, le rendimos este pequeño homenaje. El día que de hoy también traemos como invitado especial, traemos a un invitado en un día de lujo, a licenciado Miguel Anselmo Rosales, bucero de la campaña y director de comunicaciones de la Alianza PNC. Buenas tardes, Miguelito. Buenas tardes. Es un placer y una alegría tenerte aquí presente. El placer es mío y muchas gracias por invitarme, porque tenemos mucho que comentar acerca del desarrollo impresionante de la campaña de la Alianza PNC. Yo creo que todo el mundo está pendiente de cómo la campaña se ha venido desarrollando y nadie mejor que vos, a ver si nos podría ilustrar cuál ha sido el empuje de esta campaña en estos últimos días. ¿Cómo no? Durante esta semana el partido, la Alianza PNC ha desarrollado más de 625 actividades en todo el territorio nacional. ¿625? Más de 625 actividades en todo el territorio nacional. Y esta semana vamos a...